Vamos a dar paso al siguiente grupo, esperando que nuestra actuación haya sido de nuestro agrado y esperemos que cuenten con nosotros para cuando quieran. Alba con la Jota se despide, con la Jotica, con una Jota, entre todos, que ando, ronda y baila, que les vamos a interpretar la Jotica vieja. Gracias y hasta siempre. ¡Ah, no, no! ¡Ah, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ah!